¡Hola a todos! Arrancamos un nuevo espacio en 10 Televisión con la mera excusa de hacerte pasar un rato agradable aquí en la hora Eñe. Eñe de España. ¿Qué digo España? España, coño. Eñe de Mañas. Mañas es el tío bueno impresionante e irresistible que presenta este programa. Las chicas que quieran saber algo más de mí pueden esperar en la puerta del estudio más o menos una hora. Que vengan ya pensando que jamás en la vida van a estar con un tío como yo. Vivo de puta madre, hago lo que quiero y encima me pagan. Intentaremos darle una vuelta de tuerca a la actualidad local y extraterrestre. Intentaremos hacer humor de lo cotidiano. Y si algún chiste o comentario mío no se ríen, no se preocupen. Eso es que es humor inteligente. ¿Es culpa mía? No. Es culpa suya. ¡Arrancamos! Arrancamos la hora Eñe. Mariano, no hagas nada, métete en la cama hasta el 2012. Es la frase que fuentes de la dirección del PP, consultadas por la SER, atribuyen directamente al gurú de cabecera de Rajoy, un tal Pedro Arriola. Los principales asesores de estrategia de Rajoy le aconsejan no hacer nada como mejor opción. La consigna va dirigida a toda la plana de dirigentes del PP y explica la actitud política de los populares en torno a la crisis económica. Critican sin paliativos la labor del gobierno y ni una sola propuesta concreta que pudiera generar discrepancia. ¡Viva el vino! Es verdad, Mariano. Además, no te va a costar nada. Llevas así seis años, total uno y medio más. Y si se le ocurren ideas como la del otro día que propusieron alargar los contratos de prácticas hasta los 30 años, oye, pues mira, mejor os estáis quietos. Mariano, no hagas nada y meteos en la cama hasta el 2012, de lo que se deduce que Mariano en la cama no hace nada. En cualquier caso, fijaos lo que hemos tenido en los últimos años aquí en España. Felipe González, Aznar, Zapatero y a partir del 2012 Rajoy. Yo creo, sinceramente, de verdad, que si para el 2016 España no se le ha tragado el mar como la Atlántida, tendremos la certeza de que seremos invencibles. Entonces, yo me pregunto una cosa. Si los ciudadanos pagamos los impuestos para que paguen a este tío el sueldo por no hacer nada hasta el 2012, vamos, voy preparando la maleta que me voy a Suiza. Bueno, a Suiza, no, un poquito más lejos. A Rusia, que Suiza está muy cerca. Dejadez absoluta en el mantenimiento del casco histórico de la ciudad. Así de contundente se mostraba el presidente local y candidato a la alcaldía de Úbeda del Partido Popular, don José Robles, quiso manifestar las denuncias que desde la formación realizan ante la conservación de algunas zonas monumentales, como es el caso de la Plaza Padre Antonio, colindante con la emblemática sacra capilla del Salvador. Farolas en mal estado, maceteros rotos, vegetación que prolifera en lugares donde no debe haber y además de un contenedor del Servicio Municipal de Mantenimiento que ha permanecido durante el fin de semana allí todo quieto y parado. Y todo ello, según critican desde hace seis meses, situación ante la que Robles se hacía una serie de preguntas. Critican que las obras acometidas con los planes del gobierno no hayan servido para nada y se haya malgastado el tiempo y el dinero en lo que catalogan un atentado contra el patrimonio uvetense. Ante todo, Robles se cuestiona la falta de participación ciudadana y colectivos que se anuncian en su momento desde el Ayuntamiento. Además, el Partido Popular de Ueda aprovechó su comparecencia pública para invitar a la ciudadanía en general al acto que celebrará el PP andaluz en Linares este próximo domingo y al que está previsto que asista el líder estatal, Mariano Aniano Rajoy. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay dos farolas, concretamente hay una que le falta toda la parte de la luminaria y que el báculo se mueve y tiene peligro de caída y, bueno, pues lo grave no es que esté así. Lo más grave es que esta situación está desde el jueves santo. Quiere decir que han pasado seis meses desde que esta situación, por un golpe que le dio un vehículo, está así. Yo me pregunto, ¿es que no ha habido tiempo en ese tiempo de solucionar el problema? Tenemos maceteros que están destrozados, allí lo podéis ver al fondo, donde llevan meses en esa situación y yo me pregunto, ¿es que nadie pasa por aquí a ver el tema? Ha estado durante todo el fin de semana en la puerta, en la puerta, junto a la puerta del Salvador, un contenedor de escombros todo el fin de semana. Día 24 de octubre, a las 10 y media de la mañana, se va a celebrar un mitin organizado por el Partido Popular de Andalucía y por el Partido Popular de Jaén, donde asistirá nuestro presidente regional, Mariano Rajoy, también vendrá nuestro presidente regional, Javier Arenas, y como no, contaremos con la presencia también del presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya. Es uno de los mitines que con este mitin se cierra lo que es la campaña que el Partido Popular de Andalucía ha estado urbanizando a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma, en todas las ciudades más o menos emblemáticas, que así lo hemos considerado oportuno, se ha celebrado un mitin de estas características, con el lema por el cambio y por el empleo, y así como se ha celebrado en otras ciudades de nuestro entorno de Andalucía, como por ejemplo en Antequera, en Dos Hermanas, en Alcalá de los Azules, etc., en esta ocasión, y para cerrar esta campaña, se va a celebrar en Jaén, en la ciudad de Linares. Claro, lo dicen por eso, ¿no?, como viene Rajoy Linares, y quién sabe, y si le da por venir a Úbeda. ¡Qué vergüenza! Nuestro líder que lo vea todo roto, todo sucio. Mira Mariano, ¿te acuerdas cómo lo dejó tu pizarro? Como los chorros del oro. Mira estos rojos, ¿cómo lo han dejado tú? Dicen que en el PP, dicen en el PP que si es menester, agarran ellos mismos el cepillo, y nada, le dan un pasaboleta a la iglesia del Salvador, y listo. Que no se le caen a ellos los anillos, que estos del PP valen lo mismo para un roto que para un descosío. Se ponen el chaleco reflectante, los imaginan, y ahora, a limpiar la iglesia del Salvador. Es que Mariano es muy de ir a misa, sí, sí, ya, es más, ya lo dijo cuando fue a visitar al apóstol Santiago, el abrazo que le pegó el tío al patrón de España, ¿eh?, le pidió que no saque de la crisis. Creo que ese es el plan que tiene el PP, de dírselo al santo. La asociación Nacer y Mamar, un grupo de apoyo al nacimiento, lactancia y crianza, conmemora en húmeda la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y lo hacen, pues lo han hecho en una mesa redonda, en el Palacio Luis de la Cueva, y a esta misma está previsto que existan tanto madres que han optado por continuar con el proceso de lactancia como profesores de la salud que trabajan en el área de maternidad. En la asociación encuentre ayuda y apoyo y, sobre todo, información, para que pueda decidir lo que realmente quiere hacer. No tenemos la actitud de intentar convencer a nadie. Entonces, si te acercas a la asociación, pues vas a encontrar un grupo de madres y de padres que están todos ellos a favor de la lactancia, que damos el pecho, que forma parte de nuestra vida cotidiana y es una vivencia que podemos compartir. Hacemos una charla mensual, los segundos lunes de cada mes, para propiciar estos encuentros y ahora, con ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia, pues tenemos una mesa redonda y una merienda de convivencia para pasar la tarde y compartir todos estos temas. Si una madre se toma tiempo para ver sus sentimientos, ver realmente qué quiere, prepararse para el inicio de su incorporación al mundo laboral y desea dar el pecho y el bebé también quiere, pues tras un periodo de adaptación, que, por lo que te digo, no suele ser sencillo, se puede conseguir, se puede hacer. Dar el pecho es algo muy gratificante para la madre. Es bueno para el bebé, de eso no cabe duda, pero es muy gratificante para la madre. Y si ésta lo desea, merece la pena el esfuerzo. El otro día, el suplemento dominical del periódico El Mundo se atrevió a dedicarle su portada al tema de la lactancia materna comparando a las mujeres que amamantan con vacas. Hombre, vamos a ver, todos estamos de acuerdo con que la leche materna es lo mejor, pero si las mujeres, además de los nueve meses de embarazo, el parto, el periodo de baja por maternidad, además tienen que amamantar durante dos años o sea, cada hijo que tenga, se pueden ir olvidando de su trabajo, porque, obviamente, al vivir en un sistema como este, capitalista, pues donde lo que prima son los beneficios, pues, como digo, se pueden ir olvidando del trabajo. Digo yo, ¿habrá empresas dispuestas a contratar a mujeres con ese panorama por delante? Pues, no, pero lo que nadie duda es de los beneficios de la leche materna. ¿No has visto nunca una familia gitana? Yo los he visto amamantar con hasta cinco años. Había una que se hacían llamar los piquiquis, eran siete o ocho hermanos, todos seguidos. Y claro, luego salen los tíos invencibles. Lo que vamos a hacer aquí y ahora es hablar del derecho del hombre también a amamantar. Yo me uno a los movimientos feministas esos que exigen de los hombres una igualdad plena. Y lo de amamantar es un deber y un derecho. ¿Quién no ha visto la película de la vida de Brian, de los Monty Python? Los judíos sindicalistas se ponen a enumerar los derechos a exigir a los romanos cuando uno de ellos lanza un horto a lo grande. Reivindico el derecho a parir. Pero si tú eres un hombre, no puedes tener hijos. Vale, pero tengo derecho a reivindicarlo, ¿no? Orejas de jaguar, pezones de loba, compren mientras están calentitos. Yo creo, Red, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. ¿De acuerdo? ¿Prasis? Sí, creo que el punto de vista del judíos es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. ¿De acuerdo? Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya había terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres de San? Las están distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres de San? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loreta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loreta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes, Tarín. No me oprimas. No es que te oprima, Stan. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo un maldés. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz. Lo que no explica de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judit. Lucharemos contra el opresor por su derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puedes parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. En fin, a mí me gusta la leche materna, sobre todo por su presentación y sobre todo por, ya saben, por el envase. ¿Dónde vas a comparar una teta con un teta-brick? El negocio de la mujer del número 2 del PSOE de Andalucía recibe 730.000 euros en subvenciones de la Junta para la Academia Aula 5, propiedad de la esposa de Rafael Velasco. Esta recibió, como digo, 730.000 euros en cuatro años para dar cursos de formación a cargo de la Junta. La ley de incompatibilidades vigente prohíbe las subvenciones a familiares directos. Y digo yo, por hacerme una idea, ¿a cuántos traje camps equivalen 730.000 euros? Yo es que con eso de tanta corrupción se me vaya un poco la perspectiva. Yo tengo que llevar una idea, igual que cuando pasa con los incendios forestales, que dicen, la superficie quemada equivale a no sé cuántos campos de fútbol. Pues esto es igual. Para saber lo que se han llevado estos tíos así calentitos, necesito saber por lo menos a cuántos trajes de camps equivalen. Si es que no se puede ser tan corrupto. Dirían algunos, maldito camps, mira lo que has conseguido. Ahora todos quieren ser como tú. 730.000 euros para la academia de la esposa. Para que luego digan en la COPE que el PSOE no da importancia a la familia. Esto me recuerda a una conversación que Bar Simpson tuvo una vez con Tony el Gordo. Tony el Gordo es el mafioso de la serie. Que Bar le decía, oye Tony, dime, ¿sois ladrones? Y decía Tony el Gordo, Bar, ¿está mal robar una barra de pan para dar de comer a tu familia hambrienta? Decía Bar, pues no. Le respondía el Gordo. Bien, suponte que tienes una gran familia hambrienta. ¿Está mal robar un camión de barras de pan para darles de comer? Y Bar, uff, eso ya, no sé. Decía Tony el Gordo, ¿y qué pasaría si tu familia no le gusta el pan, sino que a ellos lo que le gustan son los cigarrillos? Dice Bar, bueno, supongo que sería lo correcto. Bueno, pues, le responde Tony el Gordo, ¿qué pasaría si en vez de dárselos gratis se los vendemos a un precio que es como si se los damos gratis? ¿Sería eso un crimen? Y Bar, pues lógicamente, respondió, no, ¿qué va a ser eso un crimen? En fin, luego se escandalizan cuando en los barómetros del CIS los políticos aparecen con una preocupación destacable. Políticos para nosotros son una preocupación destacable. Pero te digo una cosa, si en el PSOE de Andalucía esto de los 730.000 euros son una de sus costumbres, oye, las costumbres hay que respetarlas, que para eso se han puesto, que la familia es la familia. Y, es más, luego, si criticas a la familia te tachan de que no eres un progresista. Y eso no está bien, a la familia hay que darle lo suyo, ¿de acuerdo? La ordenanza que regula las ayudas al alquiler en la ciudad patrimonio de la humanidad continúan suscitando polémica. En este caso, las que bajo el punto de vista del partido andalucista supone este pliego que carece de tintes sociales y de igualdad. Ante ello, según ha declarado el portavoz Francisco Mendieta, tienen pensado interponer un recurso para que conste las alegaciones que al respecto tienen desde el PA y que no pudieron exponer en el último pleno, ya saben el pleno donde fue expulsado Mendieta. Y es que, a su juicio, ni PP ni PSOE, que aprobaron la medida, otorgarán más dinero a reclusos y extoxicómanos en estas ayudas que al resto de los ciudadanos. El motivo del recurso que va a plantear el grupo andalucista es intentar echar para atrás un articulado del reglamento de ayudas de alquiler de vivienda por el que se va a otorgar más dinero a inmigrantes, extoxicómanos y a reclusos que al resto de los ciudadanos de Úbeda. Pensamos que todo el mundo debe tratarse por igual, todo el mundo debe recibir el mismo dinero de ayuda de alquiler de vivienda y que el hecho de que se le dé más dinero a un inmigrante que a una persona de Úbeda que tenga una mala situación económica, pues es algo que no es asumible por ningún ayuntamiento. Todos deben recibir igual, tanto un inmigrante que lleve un tiempo viviendo en Úbeda, como una persona que lleve toda su vida en nuestra ciudad, pero lo que no podemos comprender es que se prime económicamente a los inmigrantes sobre a las personas de nuestra ciudad. El PP y el PSOE aprobaron esta medida, ayuda a alquileres para los reclusos, si es que es muy dura la vida de un político. Ellos lo han hecho seguramente pensando en todos esos casos de corrupción que han aparecido en toda España. Cuando salgan esos políticos corruptos de la cárcel, ¿dónde van a vivir? Pues ya está. Lo hacemos bien. Alquileres baratos para ellos. Así promocionan el turismo condicional, que es un nuevo término que ha acuñado la Academia de la Lengua Española, al turismo que hacen los políticos corruptos cuando cumplen su pena y le dan la condicional. Viendo la avalancha que se nos viene encima, qué mejor que ayudarles a estos pobres que no han hecho otra cosa que trincar lo que han podido. ¿Eh? ¿Eh? Proyectan una isla poblada exclusivamente por rubias en medio del Índico. Una empresa lituana ha anunciado su intención de explotar turísticamente una isla en las Maldivas que estará atendida exclusivamente por mujeres rubias, incluyendo las azafatas, los pilotos, en este caso serían pilotas de los aviones, que vuelen sin escalas desde Europa a la isla de las rubias. El proyecto es de una empresa que se llama Olialía, que se pronuncia, no se pronuncia así, se dice Olala, imaginaos, estas rubias. Y ha sido anunciado desde la capital de Lituana, de Cevilnius. Y ha sido recibido, lógicamente, con críticas por su racismo y por la estereotis... Estereotis... Porque salen muy malamente las rubias. Serán rubias rubias o serán de bote. Eso es un aspecto a tener en cuenta. Habrá que mirarle las cejas porque con la moda de la depilación y de las ingles brasileñas nadie podrá saber jamás la cuestión si no es que se le mira las cejas. De momento la exministra Aido, que es rubia rubia, no ha dicho nada al respecto. En fin, una isla de rubias. El sueño de José Luis López Vázquez. ¡Las alemanas! El ministro, el señor Sebastián, el de turismo, ha dicho que aquí en España ya no hemos adelantado, hace ya mucho tiempo. Las rubias son alemanas y la isla se llama Mallorca. La policía cierra locales de la tercera edad en Mallorca por jugar al bingo. Ojo, a 10 céntimos el cartón. La denuncia parte de las salas de juego autorizadas que alegan competencia desleal. Agentes de la Brigada del Juego, del Cuerpo Nacional de Policía e inspectores de la Consellería Interior del Goberna Lear, han clausurado tres clubes de la tercera edad por jugar al bingo de manera ilegal. Decían uno de los implicados. No lo entiendo. Llevamos muchos años haciendo el bingo con los viejecitos y nunca ha pasado nada. Los cartones los venden a 10 y algunos especiales, ojo, a 20 céntimos. Con esta fortuna es imposible, dicen ellos, que le hagan competencia a ningún bingo oficial. Además, además de la máquina de bingo, los agentes se llevaron la recaudación de los abuelos. Hace día a 5 euros. Claro, ahora cobra sentido lo que gritaron a los policías, los pobres abuelos. Que decían, pues, fuera, fuera, que llevados al yaume matas y dejarnos tranquilos que no hemos hecho nada malo. Claro, me gustaría ver si harían lo mismo con las timbas de póker, que seguramente algún politicucho de turno se cuaja por la noche, ¿no? Porque habrá que decirles a los abuelos, ¿a quién se le ocurre jugarse los cartones a 10 céntimos? ¡Que eso es ilegal, abuelo! Tendrían que haberse jugado las pastillas. Seguro que por esas azules, ya saben, las de... Eso se paga una pasta impresionante. Claro, con estos abuelos, pues, empieza así. Empiezan con el juego ilegal y entran en una espiral de barbarie y delincuencia, que ya me los imagino dirigiendo burdeles y cárteles de la droga desde la residencia de ancianos y el abuelo. Y el camión de las rumanas, ¿ha llegado ya o qué? En cualquier caso, seguro que alguno de la consejería de interior tiene un primo o un yerno o un cuñado que tiene un bingo. Y ya sabes, la familia es lo primero. Y lo más gracioso es que el periódico donde se ha publicado esta noticia, que es en última hora de Mallorca, han hecho una encuesta. Han preguntado, ¿es partidario de que se clausuren los bingos de los clubs de la tercera edad? Y ojo, el 76% de los encuestados han dicho que sí. En fin, después de ver esta encuesta, cada día cobra más sentido la frase de que la gente está gilipollas. 10 céntimos el cartón. Malditos abuelos delincuentes y luego dicen que no llegan a fin de mes. Esto es otro de los grandes golpes policiales en Mallorca, porque lo primero en Mallorca es acabar con esta basura. Lo de la cocaína en Ibiza, lo de la corrupción de la clase política de todo Mallorca y la vita de Valencia, o lo de la delincuencia organizada en los sitios turísticos, eso es pecata minuta. Los delitos graves de los abuelos jugando con el bingo a 10 céntimos el cartón, eso sí que realmente hay que perseguir. La Junta Directiva de la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios, al CISER, que preside Bartolomé González, ha convocado sus tradicionales premios anuales 2010. El objetivo es reconocer el esfuerzo, el trabajo y la labor de la clase empresarial uvetense en pro del desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo y riqueza. Así, el próximo 25 de octubre, la Junta Directiva de Al CISER recibirá sugerencias de entre sus propios asociados para adoptar la decisión sobre los galardones por su trayectoria e iniciativa en este año 2010. Las categorías son al comercio, a la industria, al sector servicios, a la empresa familiar, a la trayectoria empresarial, a la tradición empresarial e iniciativa. Estos son los premios que se van a dar desde Al CISER. Y así nos gusta, que se premien a los buenos empresarios. El otro día le dieron un premio a los del IKEA, unos tíos que hasta hace poco el manual de instrucciones de los productos estaba en sueco. Bueno, pues los van a premiar por el catálogo de IKEA, que está en euskera, en catalán y en gallego. El premio se lo ha dado la Federación Española de Empresas de Globalización, Internacionalización, Localización y Traducción, premio a la labor multinacional sueca y sobre todo de todo su equipo de traductores, que trabajan a destajo los días antes de que se publique el catálogo. Y no es para menos, los nombres de sus productos es que se las traen. ¿Cómo voy a decirle a la gente que me he comprado una cómoda Cople? ¿Cómo es que mira qué tengo aquí? Me he comprado esta cómoda Cople. Es más, dicen, tienen trabajo los traductores para pasar del, ¿qué te digo yo? Del treming o del gomodón a la mesa de la Lola o a la cama de Paco, ¿no? Mirad, amigos, me he comprado una cómoda en... Bueno, una cómoda de madera, es lo único que le puedes decir a tus amigos. Y otra cosa, ¿y lo que han de sufrir los trabajadores del IKEA hasta que aprendan los nombres? Entonces, Pepe, ¿cómo están las lámparas? ¡Kirkroger! Un amigo mío dice que trabaja en el IKEA. Digo yo, y una mierda, en el IKEA trabajo yo, que voy yo al IKEA, que cargo con los muebles en el carro, que paso a pulso por la caja todos los muebles, los monto en mi coche, los subo a mi casa y después los tengo que armar. En el IKEA, se lo he dicho yo, en el IKEA trabajo yo, tú no. En fin, este ha sido nuestro primer programa y espero que no sea el último. La próxima semana más, si no vienen los del Canal 9 y me pagan más porque yo rápidamente me voy. ¡Hasta luego!